Uy, qué delicia, mamá, ¿ya podemos comer? No, señora, a las 12. Espera un momento, que falta un segundo. Listo, ya, háganle. Uy, qué delicia. Buenos días, mamá. Que muchas salidas. Uy, sí, está haciendo mucha hambre. Uy, sí. Ay, no, papitos, por comida sí no se preocupen, porque mire, hay que ver el pavito de hacer, que volar los cintos, que harán las notillas, mejor dicho, comida de lo que hay. Hasta nos ahorramos el almuerzo y todo. Uy, qué gasto. Uy, qué gasto.